En las tres batallas, estoy buscando algún sentido, vaya a donde vaya Los experimentos fueron simples cobayas Están pensando estar en ese Himalaya, yo en ese imán que me raya Hijo de volcanes, mi padre estima mi falla Esto es puro rap real, no es teatro, de antes no se ensaya De antes no se ensaya, no es un teatro, no hay un actor Porque sabes que yo los mato, soy demoledores, un atraco a tentación Y sabes que yo lo hago hermano, muere esta noche en el coche Que este x-tentación me suda la polla mi hermano Sabes que lo hago, no me he trabado, porque he rectificado Yo lo he logrado, tantas cosas que no había pensado Me cago en la horca hermano, los he dejado reventados Quiero rapear, salir de esta realidad Pero la gente está enganchada como al crack No quiero buscar ese back to back No muero en el coche de x-tentación como mucho en el de tu pack Porque me gusta el crack Me gusta la cosa seria, como lo quiero enseñar Pa' que la gente y los pibes pequeños sean dueños de sus sueños y un día se sepan expresar Sean dueños de sus sueños y se sepan expresar Yo más dueño no un plebeyo, saben lo voy a enrocar Siempre lo hago, siempre es bello, siempre yo voy a sonar Es un destello bello, ya no saben ni rapear Me cago en la hostia, solo son una basofia Son mucha gente, muchos clones, muchas copias No son dementes, no ven las mentes Son una basofia, son la copia de otros Un doble en esta ignopia Es verdad que estos del C son basofia Intentan hacer rap, se ahogan en su caustrofobia Estoy intentando continuar adelante Y algo me para, me dice soy tu fobia Hablo con ella Me dice que me quiere conocer como a las estrellas O ir a amarte, a amarte, a esa broncella Me estás quejando, pero no sabes de qué Último ya Plutón, porque soy un campeón Porque tengo dueño, porque tengo don Pero también voy a Neptuno Pa' rapear y ser el único que Supo ganar y jugar hasta el uno Yo le doy por culo, chavales que son nulos No saben lo que es rapear y pensar en su futuro Más bien se droga, lo vento nulo La cocaína, lo que le ha hecho es ir encima En un bosque todo nulo